Hola chicos, ¿cómo están? Yo muy feliz de estar con ustedes nuevamente. Les doy la bienvenida a su clase virtual Yo me quedo en casa. Muy bien chicos, para comenzar vamos a cantar una canción. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a aplaudir. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a zambatear. ¡Con los pies! ¡Venga, con esos pies! ¡Fuerte, fuerte! Muy bien chicos, ahora nosotros vamos a escuchar una canción para empezar la clase. Hay que estar atentos, chicos. Concentrémonos el día de hoy. No me quiero bañar, no me quiero bañar Así cochina me voy a quedar No me gusta el shampoo, no me gusta el jabón Así cochina me siento mejor Si no te quieres bañar, de color vas a cambiar Y los pies te van a oler Como queso de gruyere Si no te quieres bañar Con las moscas vas a andar Piojos tú vas a tener Y te picará la piel Si el jabón no vas a usar Apestosa vas a estar Tu pelo va a parecer Una escoba de barrer Por favor vete a bañar Hazle caso a tu mamá Muy linda te vas a ver Todos te van a querer No me quiero bañar, no me quiero bañar Así cochina me voy a quedar No me gusta el shampoo, no me gusta el jabón Así cochina me siento mejor ¿Qué escuchamos en la canción? ¿De qué hablaba? ¿Qué pasó con la niña? No se quería bañar Era una niña que le gustaba estar cochina Todo su cuerpo lleno de microbios, de bacterias Comía con sus manos cochinas también Y después se enfermaba Y le iba a doler la panza, ¿verdad? Y si no se lavaba la cabeza Le iban a salir piojitos o bichitos en la cabecita Así como nos dice la canción, chicos Muy bien Miren lo que les he traído Voy a sacarlo ¿Qué será? ¿Qué será? Lo que tengo yo acá La caja mágica, ¿verdad? La caja de los regalos Vamos a ver qué habrá en esta cajita mágica, chicos Para esto hay que cruzar nuestros bracitos y estar atentos Muy bien Vamos a ver qué sacamos ¡El shampoo! ¿Para qué servirá el shampoo? Muy bien Para lavarnos la cabecita Y que siempre huela muy rico y está muy limpio ¿Qué más? El jabón Que es para jabonarnos todos nuestros cuerpitos Cuando nos bañamos el bracito La carita La barriguita La espaldita Las piernas ¿Verdad? Muy bien Y también sirve para lavarnos las manitos Cada vez que vamos a comer Antes O cuando jugamos ¿Cierto? O cuando salimos a la calle Tenemos que venir Y lavarnos las manos Porque si ustedes no se lavan ¡Ay! Alguien que está por ahí ¡Malvado! ¿Quién será? ¡Ah! ¡El coronavirus! Si ustedes no se lavan Entonces El coronavirus va a ir en sus manitos Y les va a contagiar Y van a empezar a toser mucho, mucho, mucho Y no queremos eso, chicos Nosotros queremos que ustedes estén bien de salud Entonces para eso Deben de lavarse con jabón Y también Está El alcohol Que es para desinfectarnos las manos ¿No? Cuando Si salimos a la calle O salimos al corral Y entramos a la casita Nos echamos alcohol Para desinfectar nuestras manitos Y poder jugar con nuestros hermanitos ¿No? Cuidándonos la salud A ellos Y a nosotros también ¿Qué más, chicos? A ver Mmm ¿Qué más vamos a sacar de la cajita mágica? A ver Sacamos ¿Qué sacamos? Mmm La toalla Que es para Secarnos las manitos ¡Qué! Muy bien ¿Qué más habrá? El peine Que es para peinarnos Nuestro cabellito Y estar siempre Muy bien arregladitos Bien presentables ¿Verdad? Esos son, chicos Nuestros útiles De aseo personal Que nosotros Debemos utilizar Siempre Pero también nos faltó algo Está El cepillo Después de comer Nuestros alimentos O dulces Debemos de cepillarnos Los dientecitos Para que sea bien Y siempre el cepillo Va acompañado De La pasta Dental ¿Verdad? Para cepillarnos Nuestro diente Muy bien, chicos Ahora A continuación Vamos a cantar Una canción Donde todos juntos Vamos a aprender Me cepillo bien Los dientes Siempre los quiero cuidar También me doy Un buen baño A todos los rancones Voy El agua se lleva Todo lo que ya no sirve más No hay más bichos Que aprovechan Cuando no me higienizo Me lavo muy bien Las manos Que las uso Todo el rato Después me enjuago La cara Me despierta Y refresca El agua se lleva Todo lo que ya no sirve más No hay más bichos Que aprovechan Cuando no me higienizo Muy bien Ya no hay más bichos Se desaparecieron Todas las bacterias Los virus De nuestras manos De nuestros cuerpecitos Ya no hay bichos Ahora yo les voy a preguntar ¿Para qué serán importantes Los útiles de aseo? ¿En qué nos ayudarán? ¿Qué pasaría Si nosotros no utilizamos Estos implementos? Nos enfermaríamos ¿Verdad? Nos doy la pancita Si comemos con las manos Cochinitas Mucho, mucho, mucho Nos doy la pancita Muy bien chicos Espero les haya gustado La clase del día 2 Les mando muchos besos Y siempre cuídense Y sean aseados Bye 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 bye